Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, aseguró que en los departamentos y comunidades del país continúa el acoso policial y asesinatos a miembros de la oposición. Siempre continuábamos asediados, lamentablemente, por el régimen. En estos momentos nosotros hemos tratado de reunirnos, hacer reuniones con los campesinos en busca de fortalecer los liderazgos, pero lamentablemente siempre son asediados. Como todos sabemos, los últimos asesinatos de manera selectiva, han sido totalmente de manera selectiva a los líderes del movimiento campesino, pero también a campesinos que no están organizados en el movimiento que de alguna manera ellos han estado opuestos en contra del asedio que hace el régimen en Nicaragua, como son aquellas personas que participaron en la contrarrevolución en aquel entonces, como familiares, porque también han sido asesinados, porque Ortega en ese entonces ha venido preparándose para poder hacer nuevamente en el poder, asesinando de manera selectiva a gente que fueron opositores que tuvieron en la contrarrevolución en aquel entonces. Este tipo de gente han sido asediadas desde siempre, desde el 90 para acá, y hoy por hoy continúan asediándolo y es así como habían venido asesinando a muchos campesinos que también son familiares de comandantes que fueron de la contrarrevolución en aquel entonces. Medardo Mairena afirmó que la salida a la crisis continúa siendo pacífica y en busca de la democratización del país. Bueno, nosotros luchamos por una verdadera democratización, sí creemos que lo que nosotros debemos de hacer, obviamente, es ejercer más presión, ¿verdad?, hacia el régimen por la libertad de los presos políticos, porque vamos a lograr la democratización de Nicaragua. Obviamente sabemos que la represión es brutal y eso nos ha permitido que el régimen sea apoderado de las calles a través de la militarización, como son los paramilitares y, en este caso, también la policía, que siempre está desplazada y asediando a las personas. Pero eso no nos intimide a nosotros, nosotros cada día continuamos organizándonos y también, muy pronto, también daremos a conocer las próximas acciones que haremos como movimiento campesino. Nosotros hemos venido luchando por conseguir la verdadera unidad, no desde el 2018, ¿verdad?, siempre cuando nosotros venimos hablando del pueblo de Nicaragua, que es el momento de levantarse, es el momento de levantar la cabeza porque las cosas no iban bien. Y hoy por hoy nos ha dado la razón, no solamente el pueblo de Nicaragua, sino la comunidad internacional, en darse cuenta cómo el régimen ha venido discriminando a muchas personas, pero que nunca permitió escuchar las demandas sociales del pueblo de Nicaragua, que hemos venido luchando por la libertad despública, pero también cómo nosotros podamos tener esos nuevos liderazgos que se puedan apoderar de una vez para representar o autorrepresentar sus territorios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.